Le dije a Sieno que te fuiste y empezó a llorar Le dije a Sieno que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó en el día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada día el acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera ser algo diferente Lo había hecho todo diferente y yo teníamos un propósito Nada de eso fue un propósito y no es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Y quiero saber si te duele lo mismo y quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Las palmas Eso Como te conté Recuerde tu mierda Y no es secreto Y no es secreto Perdóname por no decir que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Y quiero saber si te duele lo mismo que a mi Y quiero saber si te duele lo mismo que a mi Y quiero saber si te duele lo mismo que a mi Y a mi Y no es secreto Y no es secreto Perdóname por no mostrar todos mis efectos Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si me echaste menos tan solo un poquito Y yo quiero saber si te duele lo mismo que a mi Y a mi Porque yo No puedo respirar Sin ti ¡Eso!